Ucrania deberá esperar para unirse a la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, aseguró el martes que la adhesión de Kiev se dará a largo plazo. Los aliados de la OTAN han acordado que Ucrania se convierta en miembro de nuestra alianza, pero al mismo tiempo esa es una perspectiva a largo plazo. De lo que se trata ahora es de garantizar que Ucrania prevalezca como una nación soberana e independiente, y por lo tanto tenemos que apoyar a Ucrania. El jefe de la alianza llamó a encontrar marcos que garanticen que el presidente ruso Vladimir Putin no vuelva a invadir Ucrania. La guerra del presidente Putin en Ucrania continúa y no hay ninguna señal de que vaya a cambiar de planes. Quiere controlar Ucrania y no se prepara para la paz, sino para más guerra. Por otro lado, Stoltenberg afirmó que ha llegado la hora de que la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN sea ratificada por Turquía y Hungría, los únicos de los 30 miembros que aún no han dado su visto bueno. Ankara está bloqueando especialmente la entrada de Suecia y podría aprobar solamente la adhesión de Finlandia.